Queridos amigos, soy Amanda Miguel y quiero pedir una disculpa por las personas que se han sentido ofendidas con mi término o como me expresé en el aeropuerto el día que me encontraron, refiriéndome a los enfermos de coronavirus como apestados. En la Patagonia usamos muchas formas de expresarnos. Cuando así es que les pido una disculpa, jamás me burlaría de una persona enferma, jamás lo hice con una mala intención. Así es que les pido una disculpa, jamás me burlaría de una persona enferma, jamás lo hice con una mala intención. Lo mejor, que estemos todos sanos, eso les deseo. Les mando un beso muy grande a todos. Así es que les pido una disculpa, jamás me burlaría de una persona enferma. Amigos, aquí en Latinx Now siempre tenemos lo último que está sucediendo en el mundo del entretenimiento. ¿Qué estás haciendo? Bien, a ver quién ya se suscribió. Ah, menos mal. A ver. A ver.